Inicio con este servicio, vamos a hacer una oración para comenzar Agradeciendo a Dios por sus bondades y su misericordia Señor, gracias por que Tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor Y sabemos que estás aquí Y queremos en esta mañana, Dios, en el transcurso del día, Padre Poderte cantar, poderte adorar, poder levantar nuestras manos, Dios Con todo nuestro cuerpo, exaltar y bendecir Tu presencia, Dios Porque sabemos que estás en este lugar, porque habitas en medio de nosotros, Señor Por lo cual es una promesa visible, Señor, que nosotros podemos sentirte Y hoy queremos, Dios, agradecerte por todo lo que haces por nosotros, Señor Te has pasado de bueno, Dios, y has prolongado Tu misericordia Y Tú puedes recibir toda la gloria y la honra Tú eres digno de exaltar, eres digno de adorar Gracias, Señor, porque con cánticos nuevos Y con cantos, Dios, de gratitud podemos estar en este lugar Amén ¿Cuántos están alegres porque están en la casa de nuestro Dios? Amén ¿Cuántos trajeron sus manos? A ver, levanten sus manos A pesar del frío y decimos Hoy te venimos a adorar, hoy venimos a exaltar de Dios Puedes acompañarnos con tus palmas Su amor me enseña a danzar, a celebrar con corazón y con danza Daremos gracia Daremos gracia Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios Y con gritos le damos la gloria Es el desbordar, libre corazón Y hoy te vemos yo, callar es imposible Es el desbordar, libre corazón Y hoy te vemos yo, callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu grande gloria, oh Dios Tu grande amor, oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu grande gloria, oh Dios Tu grande gloria, oh Dios Cuando están alegres en esa mañana Y nuestro Dios es un Dios fuerte Un Dios vencedor, un Dios que vence la tiniebla Cuando se pueden dar un grito de jubilo Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón Y con danzas daremos gracia Gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios Y con gritos le damos la gloria Es el desbordar, libre corazón Y hoy te vemos yo, callar es imposible Es el desbordar, libre corazón Hoy te vemos yo, callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu grande gloria, oh Dios Tu gran amor, oh Dios Tu gran amor, oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu grande gloria, oh Dios Tu grande gloria, oh Dios ¿Cuántos alegras en esa mañana? ¿Cuántos alegras en esa mañana? Nuestro Dios es un Dios grande Que es venible, que es adorable Es el desbordar, libre corazón Y hoy te vemos yo, callar es imposible Es el desbordar, libre corazón Y hoy te vemos yo, callar es imposible Es el desbordar, libre corazón Seremos la generación que danza Que danza por tu grande gloria, oh Dios Tu gran amor, oh Dios Tu gran amor, oh Dios Si te vemos la generación que grita Que danza por tu grande gloria, oh Dios Tu grande gloria, oh Dios ¿Cuántos están aquí? Tu gran amor, oh Dios 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 Tu gran amor Danzaremos en tu río Dios, danzaremos en tu presencia. Amén. 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 Con su alabanza de la tierra, cosas suceden cuando danzamos. Danzaré, en el río danzaré, al aire danzaré. Mi corazón derramó ante ti, aunque no te puedo ver, si permanecerá. La gloria de tu nombre es realidad. Danzaré, hasta que brille tu justicia, y tu alabanza en la tierra, cosas suceden cuando danzamos. Oh, 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 oh. Danzaré, en el río danzaré. Alegría danzaré, mi corazón derramó ante ti, aunque no te puedo ver, si permanecerás. La gloria de tu nombre es realidad. Amén. 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 No me siento ahí en nuestra libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Más en Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Con una corona de espinas Te hiciste Rey por siempre Con una corona de espinas Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A mi Jesús Amén Con un corazón dispuesto y alegre Encuentro en ti alegre sol Todo temor Tú no limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra No son En tu presencia No hay más oro En tu presencia Todo se posen Todo se posen En tu presencia Nos mostramos en tu presencia Te doy gloria Y entregamos todo a ti Y entregamos todo a ti Oh, oh, oh Encuentro en ti alegre sol Todo temor Tú lo limpiarás Señor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias no brillan más Cada corona a ti la rendiré En tu presencia ¿Por qué no levantas tus manos Si le dices a ti? Tiembla el cielo al ver tu grandeza Tiembla el cielo al ver tu grandeza Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia Nos construyes En tu presencia Cielo y la tierra rosa En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se pose de ti En tu presencia Cielo y la tierra rosa Espléndido, hermoso, glorioso Majestad Cielo y la espléndido 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 En tu presencia 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 Para rendirte todo nuestro ser ¿Cuántos creen que tenemos un Dios grande? Me quiero acercar, a tu lado estar Que el cielo se arrega y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles sol Estando unidos, aleluya Santo, santo, poderoso, grandioso Ay, que signo incomparable Poderoso, grandioso Quiero acercar, a tu lado estar Al mundo amar, en lo oscuro organ Falle de huesos De revivir, cantando unidos Aleluya, santo, santo Poderoso, grandioso Dile al que signo Al que signo incomparable Poderoso, grandioso Hueso Dovan Al que signo incomparable Poderoso, grandioso Adelante, soon Soy Al que signo incomparable V also Phyl, plantee Ángeles no El demonio suye en gran Al mencionar su nombre Rey de majestad No hay poder y verdad Que pueda existir Ante el poder y la presencia De gran Dios son 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 Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran Dios son Al que Señor Incomparable Gran Dios son Poderoso Gran Dios son Gran Dios son En fin de eso conmigo Tiene ante ti la tierra El demonio suye en gran Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder y verdad No hay poder y verdad Que pueda existir Canto el poder y la presencia Hacer en gran Dios son Poderoso, relloso Aunque ha sido incomparable Poderoso, relloso 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 Suave 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 Vamos a ofrendar en este momento Vamos a pedir a Dios que bendiga nuestras ofrendas Nuestros diezmos Si usted trajo su pacto Cuando termine la reunión Yo le voy a estar allá No está hoy querendo Entonces conmigo se acerca por favor Y vamos a ofrendar con todo nuestro corazón El día de hoy Padre recibe de nuestra mano Lo que nosotros damos Lo damos con todo nuestro corazón Y tú eres el que nos bendice siempre Gracias porque Tú has puesto en nuestras manos Unas finanzas sanas Tu bendición nos acompaña Gracias porque En este año tan difícil En la economía de muchas personas Tú eres nuestro proveedor El que suple nuestras necesidades El que traes bendición Señor Y pone sobre nosotros Bendiciones incalculables Tu amor y tu misericordia Están en nuestras vidas Permite Señor que Seamos fieles también con nuestros diezmos Que seamos también Personas responsables Con nuestras finanzas De tal manera que De tal manera que te honremos a ti Por la manera en la que administramos Lo que tú nos has dado Bendice al dador alegre en esta mañana Al que viene con un corazón bien dispuesto Oramos por aquel que no tiene un empleo Que no tiene una fuente de ingresos Que no tiene Señor Una oportunidad de recibir un sueldo Un salario O una renta Oramos para que tú le abras puertas Y haya bendición En todo lo que hagas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y te damos gracias Señor Amén Muy bien Van a pasar a reunir las ofrendas Si usted va a diezmar Pida un sobre Y vamos a tener una alabanza Por lo de la alabanza De este mundo Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos solo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Amén Vivo Hermoso Hoy Vamos a cantar A la música del cielo Vamos a cantar Alegras porque escuchas Cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos solo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como un fuego aliente, hijo de Dios tú eres por quien Tú eres por quien vivimos hoy Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, alegras porque escuchas tanto Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar, eres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Cantamos para exaltar tu nombre Semana del 7 al 14 de febrero del 2016 12ª semana de pacto Iglesia Cristiana San Pablo Donde la vida se transforma en el sueño de Dios Bienvenidos a la reunión Nuestros pastores Arquímedes y Estela Domínguez Nuestro texto Que más nos impactó en la semana Los entendidos desplandecerán Como el desplano del firmamento Y los que enseñan a la justicia A la multitud Como las estrellas a la perfecta eternidad Daniel 12.3 Lectura semanal Primera de Timoteo y Osea Reuniones Reunión familiar Domingo 8 a.m. y 11 a.m. Reunión de oración Día lunes 8 p.m. Lunes a sábado De 5 a 6 de la mañana Día domingo 6 a 7 de la mañana También se les da la invitación A la reunión de mujeres Que es el día martes A las 7.30 Punto general Miércoles 7.30 p.m. Nuestras metas del auditorio Se ha pagado 107.483.30 Falta por pagar 142.516.70 Siete pesos Se les hace también a todos aquellos Que no se han bautizado A la doctrina para bautizos Es el día de hoy A las 10 De 10 a 11 de la mañana Los que gusten inscribirse Con el hermano Daniel Ordóñez También tenemos Como invitados A la banda Santa Sangre El día de hoy En nuestras dos reuniones Miércoles 17 de febrero Al pastor Mario Milano A las 7.30 p.m. Domingo 21 de febrero Al pastor Wilmer Garcés En las dos reuniones También se les hace la invitación Para la velada Del ministerio de alabanza El día viernes 26 A las 8 p.m. Y se les hace una cordial Invitación para todos aquellos Que quieran apoyar En el acopio de las despensas Con la hermana Rebeca Domínguez Reynada Escuela de Música Es el día viernes A las 7 p.m. Se les hace una más cordial Invitación más grande Para esta Esta semana santa Al megaproyecto De la pasión a la gloria Que inicia el jueves 24 de marzo Y termina el 27 De marzo A las 6 de la tarde Sobre la crucifixión Muerte Y resurrección De Jesús Inscribirse Con la hermana Mirna Posada Ojo Para todos aquellos Que aún están pensando En participar De verdad No se van a arrepentir En apoyarnos Hoy es el último día Para inscribirse Y bueno Puedes contactar En facebook www.youtube.com Diagonal San Pablo DF O youtube.com Diagonal Iglesia San Pablo DF Nuestro siguiente texto Por lo cual Asimismo oramos Siempre por vosotros Para que nuestro Dios Os tenga por digno De su llamamiento Y cumpla todo propósito De bondad Y toda obra De fe Con su poder Segunda Tesalonicenses 1 11 Estaremos orando Por usted Y por su petición En la parte inferior De la hoja Puede inscribir Bueno La petición Que desee Y depositarla A la urna Que está aquí atrás Muchísimas gracias Tenemos la invitación De la banda Santa sangre Dios le bendiga Buenos días ¿Cómo están? Póngase de pie Por favor Y regálele Su mejor sonrisa A la persona Que tiene a su derecha Y a su izquierda Y dígale Que bueno Que estás aquí Y sonría Porque Cristo Le ama Dios es fiel Y para siempre Su misericordia Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha Conmigo Y diga Señor Jesucristo Te pertenezco Muéstame Camino o sea Santifícame Déjame, esto es a mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a ti Dile, muéstrame Muéstrame tu camino, oh Señor Santificame, esto es a mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Tú serás mi aposento, me encontraré contigo Y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura Que tanto soñé, he encontrado en ti La razón de mi existir Quiero fuerte Te pertenezco, Señor Muéstrame tu camino, oh Señor Santifícame, dispuesto está mi corazón Yo quiero ser una ofrenda para ti Con mi forma de vivir Que tu reino venga a mí Vos serás mi aposento, me encontraré contigo Y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura Que tanto soñé, he encontrado en ti La razón de mi existir Vamos a decirlo fuerte, díganos Te pertenezco, Señor 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 Pasado en mi aposento, me encontraré contigo La intimidad me enseñarás a tocar tu corazón Vamos, dile fuerte Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura Que tanto soñé, encontrarte La razón de mi existir Te pertenezco, Señor Me pertenezco, Señor Me pertenezco, Señor Me pertenezco, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Apáldale fuerte, Cristo Cuando saben que Jesucristo está vivo ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Mire, levante su mano derecha y diga Gloria a Dios Sabemos que Jesucristo está vivo Y está en nuestros corazones Y Él está en este lugar Es por eso que hoy venimos a cantarle Y a exaltar su nombre ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo no lo escuché ¿Cuántos dicen amén? Levante su mejor grito de júbilo fuerte Vamos a alabar al Rey de Reyes Y Señor de señores Porque Él es el único que merece Toda gloria y toda alabanza Rotezaba mi corazón Todo yo volví a nacer La salvación que en ti encontré Vamos a cantarlo así La salvación en ti encontré Vamos a cantar Y en ti, en ti, en ti, en ti Y en ti son diversos Yo lo tomo de diffusco Pues esto lamentable Y uno tu podéis Se da un aventazo A vivir y otra, que encálinchó Que nos rodez Y nos rodez Y ahora ¡Por la solids Y ahora Que nos rodez ¡Dú Ya Desde tu historio, tú eres mi libre Voy a pasar por la oscuridad, solo siempre me guiará Mis cadenas se rompió, con tu mano me rescató Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final Hace mi Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar Y en ti, en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Se ha exaltado, su amor, tu amor, tu amor, mucha cada uno Tú estás en mí, mi vida es tu vida Se ha exaltado, tú eres mi libre Tú estás en mí, mi vida es tu vida Se ha exaltado, tú eres mi libre En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Y en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Y en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Y en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Y en ti, en ti, soy libre, se ha exaltado Y en ti, soy libre, se ha exaltado Toda gloria y toda alabanza El cielo y la tierra le cantan Y nosotros los hijos de Dios le cantamos Al único que merece toda gloria y toda adoración Por los siglos de los siglos ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantarle a Jesucristo Vamos aplaudiendo acá hacia arriba ¡Suscríbete al canal! Rey de gloria Rey de gloria, tú eres digno de alabar Poderoso de nenas como tú, no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre Para siempre, no voy a parar de celebrar El cielo y la tierra le cantan El cielo y la tierra le cantan El cielo y la tierra le cantan Rey de gloria, tú eres digno de alabar El cielo y la tierra le cantan Su nombre es por siempre, tú eres digno de alabar El cielo y la tierra le cantan 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 Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo El único que merece toda gloria y toda adoración Dice la Biblia que Él ha cambiado nuestro lamento ¿En qué? En baile ¿Sabe algo? Jesucristo ha cambiado nuestro dolor en alegría Él murió en la cruz del Calvario Por nosotros y lo hizo por amor ¿Sabe una cosa? Jesucristo está en este lugar ¿Por qué no celebrarle y por qué no bailarle Al único que merece toda gloria y toda adoración? ¿Cuántos dicen amén? Voltee con la persona que tiene junto a usted Y dígale muévete porque vamos a celebrar al Rey Y regálele una sonrisa ahí de oreja a oreja Dice la Biblia que si tuvieras fe Como un carito de mostaza Tú le podrás decir a ese monte muévete Y se movería Vamos a cantarlo así Vamos a cantarlo así Si tú tienes fe con un granito de mostaza Y eso lo dice el Señor Si tú tienes fe con un granito de mostaza Y eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete 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 Tú le dirías A esa montaña Vamos Muévete 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 Y la montaña Se moverá Se moverá Se moverá Si tú tienes fe con un granito de mostaza Y eso lo dice el Señor Y eso lo dice el Señor Si tú tienes fe con un granito de mostaza Y eso lo dice el Señor Tú le dirías Tú le dirías A los enfermos A los enfermos Sánense Sánense Tú le dirías A los enfermos Sánense 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 Yo quiero ver a todo el mundo aplaudiendo acá arriba Sí Vamos a aplaudir Y vamos a bailar para el rey de reyes Vamos a decirle así fuerte para machacarle la cabeza al diablo Y para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo Machácalo A ver conmigo Machácalo 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 A ver conmigo Machácalo Y para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo Machácalo Al enemigo machácalo, 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 al enemigo machácalo Si lo santo de Cristo tiene poder, lo santo de Cristo tiene poder Y porque mi señor tiene poder, lo santo de Cristo tiene poder Si lo santo de Cristo tiene poder, lo santo de Cristo tiene poder Y porque mi señor tiene poder Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Aplaudanle fuerte a Cristo Puede tomar su lugar por favor Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel Y Él cumple sus promesas Y sabe algo Es un gusto el poder estar aquí con ustedes Quiero agradecer al pastor Por tenernos la confianza Ya lo conocemos ya de tiempecito Y es una bendición el poder estar aquí Es una de las iglesias donde yo creo que Nos abrieron las puertas desde un principio La iglesia de San Pablo fue Una de las primeras iglesias que Nos empezaron a abrir las puertas Y hoy en día podemos decir Que Dios ha sido bueno Y Él es fiel Nosotros somos la banda Santa Sangre Quiero presentar a los chavos de la banda Está de mi lado izquierdo en la batería Luis Miramontes En la guitarra eléctrica Jesús Martínez En la guitarra acústica y la voz Alex Álvarez Su servidor Isaac Morales Y es una bendición el poder entregarle nuestro talento Y nuestros dones al Señor Jesús Hoy en día hay tanta necesidad allá afuera Hay mucha gente que se está perdiendo Y yo creo que la misa es mucha Pero los obreros son pocos Y la misa ya está Pero porque son pocos los obreros Porque a veces no nos atrevemos A creerle a Dios Y Dios nos dio un talento Nos dio una arma Para ir y conquistar el mundo Porque Él es el Rey de la Gloria ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel ¿Sabe algo? Hace unos días Hace unos días estaba En la ciudad de Tijuana Hace unos días estaba En la ciudad de Tijuana Dios me regaló la oportunidad De poder ir a compartir La parte del norte De nuestra ciudad Estaba en Ensenada, Mexicali Tijuana predicando Hice una gira por allá Y en ocasiones Los chavos de la banda Vamos todos juntos Y este fue uno De los primeros viajes En los cuales Dios me regaló El poder estar compartiendo Y descubrir Y descubrir tantas cosas En las cuales Jesús ha sido bueno Y Jesús ha sido fiel No sé pero Déjeme decirle que Lo siento como que muy serio Y déjeme decirle que Estamos en la casa de Dios Y no estamos en un funeral Así es que Debemos de venir Con acción de gracias ¿Sabe algo? Hay ocasiones donde Se respira Cuando una persona Está triste En verdad Se respira Cuando una persona También está enojada Y viene en la Biblia En serio Entonces No sé si a ustedes Les ha tocado Que en ocasiones Van con una persona Y empieza a ver Como que está enojada Pero aunque no lo aparenta Está enojada Y usted dice No, él está enojado Porque eso Uno lo respira Es verdad Dice la Biblia Con óleo de alegría Me has ungido Y la palabra óleo Significa perfume Eso se huele Eso respiramos Así es que Yo le invito Por unos momentitos A que se ponga de pie Por favor Vamos a encomendar Este tiempo A Jesucristo Vamos a encomendar Este tiempo A Jesucristo Y quiero que levante Ahí sus manos Al cielo Por un momento Cierre sus ojos Y Dígale Señor Jesús Gracias por tu gran amor Porque tú eres fiel Con nosotros Gracias Jesús Porque tú eres bueno Levanta sus manos Al cielo Y dígale Señor Jesús Vivo para adorarte Jesús Y entreguele hoy Sus Sus cargas a Jesús Entreguele hoy Sus problemas Al Rey Dígale Jesús Hoy te entrego mi vida Te entrego mis cargas Te entrego Todo mi momento De aflicción Hoy te entrego Y te lo traigo Ante ti Y vengo a decirte Jesús Que yo he nacido Y fue por tu amor Por tu bondad Y nacimos para adorarte Jesús Dígalo conmigo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Levanta su voz y dígalo conmigo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh vivo para adorarte Dígalo fuerte vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh vivo para adorarte Levantele su voz ahí a Jesucristo y dígale vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh vivo para adorarte Dígase a Jesús vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Una vez más vamos a decirlo Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivimos para adorarte Jesús Porque tú eres bueno con nosotros Tú eres misericordioso Y hoy vivimos para ti Jesús Gracias Jesús Tome su lugar por favor Tome su lugar Vivimos para adorar al Rey Vivimos para adorar a nuestro Señor Jesucristo Quiero que Que levante su mano derecha conmigo Y diga con todo su corazón Dígalo fuerte yo soy más Pero dígalo con todo su corazón Yo soy más que vencedor Una vez más dígalo Yo soy más que vencedor En Cristo Jesús Ahora denle un fuerte aplauso a Jesucristo Por favor Déselo fuerte porque es para el Rey Quiero que abran sus Biblias Por favor Vamos a abrir nuestras Biblias Si usted no trajo Biblia Acérquese con alguien que trae Biblia Y quiero que hablamos nuestras Biblias En el libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Por favor Cuando lo tengan pueden decir Amén Romanos Romanos capítulo 8 Versículo 28 Dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Que le parece si usted y yo lo leemos juntos A la cuenta de tres Dice uno, dos, tres Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Yo quiero saber Cuantos conforme a su propósito Son llamados hijos de Dios aquí Amén Sabe algo Sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Todas las cosas nos ayudan a bien Que es lo que nos está diciendo este versículo Que podemos pasar por momentos de dificultad Que podemos pasar por tribulación Por angustia Pero si tú amas a Dios Todas estas cosas te ayudan a bien Puede ser cualquier cosa Puede ser a lo mejor la muerte de un familiar Puede ser a lo mejor una desgracia Un divorcio No sé Pero si tú amas a Dios Y has buscado su rostro en la intimidad Todas esas cosas te ayudan a bien Porque nosotros somos llamados hijos de Dios Sabes algo Tendremos momentos de tristeza Tendremos momentos de soledad De angustia Pero ante todo vamos a poder decir Como dijo Pablo Quiero que me acompañen a segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 8 al 9 Por favor Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 8 y 9 Cuando lo tengan pueden decir amén Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 8 y 9 Dice Que estamos atribulados en todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no que Destruidos Sabes por qué Porque nosotros nacimos Para ser más que vencedores En Cristo Jesús No importan las veces Escúchame bien Que hayas fracasado Tú naciste Para ser más que vencedor Sabes algo Cuántos hijos de Dios hay aquí Yo quiero saber cuántos hijos del Rey hay aquí Ok Si mi Señor Jesús es más que vencedor Y Él es mi Padre Yo tengo que tener Su naturaleza de Él Su naturaleza es más que vencedor Yo tengo que ser más que vencedor En Cristo Jesús Y sabes algo Ante todas las cosas Podemos ser más que vencedores Ante todas las cosas Quiero que me acompañen Al libro de Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Por favor Romanos Capítulo 8 Versículo 35 Amén Este versículo nos dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Romanos Capítulo Versículo 38 Al 39 Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Pónganme atención A lo que le voy a decir Son 17 cosas Las que nos están mencionando Cuyo propósito central Es separarnos Del amor de Dios Quiero hacerle una pregunta ¿Qué pasaría Si el día de mañana La persona que tanto amas Tuviera que morir? ¿Qué pasaría Si lo que más has amado En la vida Hoy alguien te lo quitara? ¿Qué pasaría Si tu familia Se acabara por completo El diablo quisiera meter Ahí sus obstáculos Para destruir familias Pero ¿Qué pasaría Si tú amas a Dios? ¿Qué pasaría? Estas 17 cosas Que nos mencionan Que nos dice Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrás separar Del amor a Dios ¿Pero qué pasaría Si pasara eso? La verdad ¿Te separarías Del amor de Dios? ¿Te separarías Del amor de Dios? Eso dices ahorita Porque no tienes El problema Pero yo me he enfrentado Con gente Que ha tenido Ese tipo de problemas Y la verdad La piensan Y te digo algo Bien sincero Yo también la pensaría Porque esto Nos están advirtiendo Que podemos pasar Por momentos De tribulación De angustia Pero ante todo Debemos de buscar El rostro de Jesús En todo momento Es cuando más cerca De Él tenemos que estar ¿Por qué? Porque podemos ser derribados Pero no destruimos No destruidos Porque nosotros nacimos Para ser más que vencedores En Cristo Jesús Nosotros somos más que vencedores En Cristo Jesús Cuando pasamos Por momentos de angustia De tribulación Cuando hay muertes Cuando más cerquita de Jesús Tenemos que estar Y es ahí cuando Jesús ve Y nos llena de gloria Nos llena de poder Y dice Este es mi Hijo En el cual yo me complazco Podemos ser sometidos En muchas pruebas ¿Sabe algo? En primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 12 No lo busque Se lo voy a leer Dice Amados No os sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese ¿Sabe? Nos dice Pedro Que todos nosotros Algún día vamos a pasar Por alguna prueba de estas Nosotros vamos a pasar Todos Por eso hoy me da tanta risa Y la verdad es que A la vez Me da tristeza Como engañan a la gente Porque hoy hay tantas Iglesias que se llamen Como una de esas Pare Pare de O pague por sufrir No algo así Pare de sufrir Yo Me llama la atención Si la Biblia Nos está diciendo Que vamos a pasar Por momentos de dificultad Y momentos de dolor Y hoy en día te dicen Venga y pare de sufrir Si el mismo Pablo Le dijo a Jesús Jesús déjame padecer Como tú padeciste ¿Sabes algo? Cuando tú llegaste A Cristo Jesús ¿A poco no empezaron A haber más problemas En tu vida? ¿Si? En verdad Y sabes algo Si te prometieron Que los problemas Se te iban a ir Déjame decirte Que te mintieron Porque en Cristo Jesús Van a haber problemas Pero va a haber Una persona Que se llama Jesús Que va a cruzar Contigo las aguas Va a haber una persona Que va a estar Tomándote de la mano Todos los días Y te va a decir Tú eres más Que vencedor En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe algo? Las pruebas Nos confirman Que somos hijos de Dios Porque es ahí Cuando vemos su amor Es cuando ahí vemos Sus brazos extendidos Y en estas pruebas Jesús nos abraza ¿Y sabes algo? Hoy saldremos Diciendo Que somos más que vencedores En Cristo Jesús Hoy saldremos De este lugar Con una mentalidad De campeón Una mentalidad De triunfo Una mentalidad De conquistador Porque nacimos Para ser más que vencedores En Cristo Jesús ¿Sabe algo? Hace unos días Estaba estudiando Una historia Que a mí me llama La atención Y quiero que me preste Mucha atención A lo que le voy a decir Y una de las personas Que cuando yo llegue Al cielo Quiero conocer Si es que llego A ir al cielo Espero en Dios Que sí Y usted también ¿Verdad? Amén Es el Rey David A mí me fascina Leer los Salmos Y me fascina Leer la historia Del Rey David Hasta me puse A estudiar Un poquito de historia Acerca del Rey David Y sabes algo El Rey David Describió algunos Salmos Basados en la experiencia Que él tuvo Y en lo que aprendió En los escritos Ya existentes Y esta convicción Lo llevó a convertirse En el único Rey En el único Rey Que no perdió Ninguna sola batalla Él fue el único Rey Que no perdió Ninguna sola batalla Y que lo querían matar Y que nunca pudieron matarla Porque era un hombre Conforme al corazón De Jesús Pero ¿Cuál fue la clave De no perder Ninguna sola batalla? ¿Cuál era la clave De no perder Ninguna sola batalla? ¿Cuántos no queremos Perder ninguna sola batalla En este año? Amén Te voy a decir ¿Cuál era la clave Del Rey David? Y sabes algo El Rey David Como te decía Escribió algunos Salmos Y yo te recomiendo Que de verdad Cuando tú estés Leyendo la Biblia Lee mucho los Salmos Porque confortan Al solitario Fortalecen Al cansado Vendan el corazón Del quebrantado Hacen volver los ojos De los abatidos A su Creador Y la fe se renueva Hoy saldremos De aquí como te dije No perdiendo Ninguna sola batalla Más Porque somos Más que vencedores ¿Sabes algo? La clave Del Rey David El éxito Que él tenía Te voy a decir ¿Cuál es? Vamos al libro De Salmo De Salmos Capítulo 55 Versículo 16 Y 17 Por favor Salmo 55 Capítulo 16 Y 17 Cuando lo tengan Pueden decir Amén Presten mucha atención A este Salmo Que vamos a leer Dice la palabra De Dios En cuanto a mí A Dios clamaré Y Jehová me salvará Tarde Y mañana Y a mediodía Oraré Oraré Ok Vamos empezando Tarde y mañana Y a mediodía Oraré Tarde Y mañana Y a mediodía Oraré ¿Cuántas veces Oraba el Rey David? Tres veces Exactamente Ahora Aquí nos está diciendo Que tarde y mañana Y a mediodía Oraba el Rey David Tres veces al día Oraba Ahora Una de las partes Importantes De cual Fue el éxito Del Rey David Es que el también No nada más oraba Sino también alababa Vamos al Salmo 119 Capítulo 164 Por favor Salmo 119 Capítulo 164 Por favor Cuando lo tengan Pueden decir Amén Salmo 119 Capítulo 164 Amén Dice Siete veces al día Te alabo A causa De tus justos Juicios Vamos a leerlo juntos Uno Dos Tres Siete veces al día Te alabo A causa De tus justos Juicios Présteme atención Acá por favor ¿Cuántas veces Oraba el Rey David? No ¿Cuántas veces Oraba? Tres veces ¿Cuántas veces Alababa el Rey David? Siete veces Ok Qué chistoso Que él oraba Tres veces Y alababa Siete veces Y mire que Déjeme decirle Que era un Rey Y un Rey Tiene muchas cosas Que hacer Era un hombre Muy ocupado Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Cuántos queremos Salir de aquí No perdiendo Ninguna sola batalla? Amén ¿Cuántas veces Ora usted? ¿Cuántas veces Alaba usted? Porque la base Del éxito Del Rey David Era que oraba Tres veces Y alababa Siete veces ¿Cuántas veces Ora? No me conteste Para no hacerlo pecar ¿Cuántas veces Alaba? Ah pero si queremos Ganar las victorias ¿Verdad? Esa era la clave Del éxito Del Rey David ¿Qué hacía? Orabas Tres veces al día Y alababas Siete veces al día Ahora Para él ¿Qué era más importante? Alabar O orar ¿Qué era más importante Para él? Alabar Entonces La oración No es importante A ver ¿Cómo está eso? Ok Déjeme explicarle algo ¿Qué es orar? ¿Cuántos saben ¿Qué es orar? Ok ¿Para usted ¿Qué es orar? ¿Alguien que me pueda decir ¿Qué es orar? Tener comunicación con Dios ¿Quién más? ¿Quién me dice ¿Qué es orar? Ok La iglesia cristiana Nos ha enseñado Por mucho tiempo Una verdad Y el orar Es dialogar con Dios Platicar con Dios Y esa es una verdad Porque en ocasiones Dicen Bueno es que yo rezo Pero rezo es Repetir 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 Y orar es un diálogo Con Dios La oración Va más allá De un diálogo Con Dios La oración Va dirigida En contra De tus enemigos ¿Sabes algo? La palabra Satán En hebreo Significa Obstáculo Nada más Así viene En el hebreo Y sabes algo Cuando nosotros Oramos Esa oración Va dirigida En contra De nuestros enemigos Esa oración Va dirigida En contra De esos obstáculos Que tenemos ¿Sabes algo? La oración Va más allá De dialogar Con Dios Te voy a explicar Que es la oración La oración Es un proceso De confrontación Es como cuerpo A cuerpo Donde solo Estás tú Con Dios Y cuando tú Oras Tú le sacas Todos tus trapitos Al sol a Dios ¿Sabes por qué? Porque ahí lloras Ahí le pides Ahí le ruegas Ahí le suplicas Ahí le dices De todo Pero ahí oras Y en ese momento Cuando tú Estás orando Con Dios Sucede algo El enemigo Se empieza a incomodar Porque empieza a ver Que estás teniendo Comunicación Con el Creador Entonces el enemigo Empieza a temblar El enemigo Empieza a temblar Y empieza a decir Él está pasando A una atmósfera Donde alguien Lo está escuchando Él está pasando En una atmósfera Donde alguien Está poniéndole atención Donde alguien Está ahí diciendo Jesús necesito de ti Ayúdame por favor Y en cualquier momento Jesús puede actuar Esa es la oración Si tú quieres Hacer temblar Al enemigo Si tú quieres Hacer temblar Esos obstáculos Ponte a orar Y los vas a incomodar Ahora Esa es la oración Pero ¿Qué es la alabanza? ¿Qué hemos entendido Por alabanza? La alabanza A veces pensamos Que es venir a la iglesia Y levantar nuestras manos Que es bueno Claro Porque así podemos También bendecir El nombre de Jesús Y saltar Y brincar Pero ¿Sabes algo? La alabanza Va más allá Te voy a explicar ¿Qué es la alabanza? La alabanza Nada más y nada menos Que es un halago Hacia Dios ¿Cuántos de los que están aquí Han halagado algún día A su mujer O a su esposo Que le digan Mi gordito hermoso Chiquita Preciosa Etcétera ¿Cuántos de los que estamos aquí Han hecho eso? Yo creo que todos ¿No? Sí, exacto La alabanza Es eso La alabanza Es un halago A Dios Es cuando a Jesús Le dices Padre Te alabo Y te bendigo Eres hermoso Eres precioso Por eso venimos a la iglesia Y le decimos Señor Jesús Eres bendito Eres santo Padre Y ni siquiera Le pides nada Porque la alabanza No es para pedir Sino es para decirle Cosas hermosas A nuestro Creador Ahora Eso es la alabanza Déjame decirle algo Me puse a investigar algo Muy, 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 muy cierto Y Noté que Noté que La alabanza Y la oración Van de la mano Con los ejércitos del mundo ¿Sabes por qué? Mira yo entendí algo bien cierto Que La alabanza Va dirigida Al que está Sentado en el trono Que dice la Biblia Al que está sentado en el trono Sea la honra La gloria Y el poder Te voy a explicar algo ¿Por qué te digo Que la oración Y la alabanza Es como los ejércitos del mundo? Te voy a explicar Me puse a investigar Que en los ejércitos del mundo Existe la infantería terrestre La marítima Y la fuerza aérea Ahora ¿Qué es lo que hace La fuerza Terrestre? La fuerza terrestre Los ejércitos Lo que hacen es que Agarran los Los tanques de guerra Van con los tanques de guerra Y se acercan al territorio Del enemigo Y una vez que se acercan Al territorio del enemigo Ubican al enemigo Y el enemigo Empieza A ponerse nervioso Ahora La oración Es Como Esos tanques de guerra Como El ejército Terrestre ¿Por qué? Porque nosotros Cuando empezamos a orar Nos acercamos Al territorio del enemigo Y el enemigo Se empieza a incomodar Ahora Lo que hace Una vez Ya cuando el ejército Llegó A el área Donde está el enemigo Empiezan a ubicar Al enemigo En ese momento Empiezan a mandar Coordenadas Hacia Hacia la fuerza aérea Hacia los aviones Empiezan a mandar Coordenadas Y una vez Que mandaron Las coordenadas Ellos ya pueden Empezar a bombardear Ahora La alabanza Es como La fuerza aérea ¿Por qué? Porque tú mandas Las coordenadas A Dios Y activas tu fe Activas tu fe Te voy a decir ¿Por qué? Porque cuando tú Empiezas a alabar A Dios Te olvidas De ti mismo Te olvidas De tu necesidad Y Jesús dice Él no está viendo Su problema Él me está viendo A mí Entonces Jesús Se llena de honra De poder Y de gloria Y empieza el bombardeo Y tus enemigos Empiezan a caer Amén ¿Sabe algo? Mire Yo le voy a decir algo Cuando oramos Jesús ya conoce Tu necesidad Cuando alabamos Jesús empieza a actuar Y comienza el bombardeo Y en la Biblia Me ha enseñado La Biblia Que muchos hombres Oraban Y alababan Oraban Y alababan Y uno de ellos De los que hizo esto Fue Pablo No sé si se acuerden De la historia De Pablo Cuando Cuando él estaba Cuando después De que Él decidió Seguir a Cristo Dejar de perseguir A los cristianos Él dijo Voy a dar mi vida Por Jesús Y después de que Decide darlo todo Por Jesús Emprende un viaje Y en ese viaje Lo agarran Y lo meten preso ¿Se acuerdan De esa historia? Ok ¿Sabes algo? Quiero que vayamos A Hechos Capítulo 16 Versículo 23 Y 26 Hechos Capítulo 16 Versículo 23 Al 26 Lo vamos a leer Amén Vamos a leerlo Cuando Pablo Lo agarran Estaba junto Con Silas Y ellos Los meten En un calabozo Los meten En una cárcel Y dice la Biblia Que ellos Se sentían muy mal Entonces vamos A leerlo Dice Después de haberles Azotado mucho Los echaron En la cárcel Y mandando Al carcelero Que los guardase Con seguridad El cual Recibido Este mandato Los metió En el calabozo De más adentro Y les aseguró Los pies En el cepo Pero a medianoche Orando Pablo Y Silas Cantaban Himnos A Dios Espérenme un poquito Ahí por favor Dice Pero a medianoche ¿Qué hacía Pablo Y Silas? No lo escuché ¿Qué hacía Pablo Y Silas? Oraban Y también ¿Qué hacían? Cantaban Himnos A Dios Ahora Préstenme atención Ellos estaban Encerrados Y dice aquí La palabra de Dios Que ellos A medianoche Primero Viene la palabra Orando Ellos primero Oraron Pero ¿Por qué Oraron? Porque ellos Querían incomodar Al enemigo Porque ellos Querían decirle Su necesidad A Dios Por eso dice Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Yo me imagino A Pablo y Silas Ahí en ese momento De dificultad En ese momento De dolor En ese momento De tristeza En ese momento Tal vez de soledad Porque ¿Sabe algo? Pablo era un ser humano Y le dolía Como a Jesús Le dolió Y yo me imagino Él Orándole al Padre Diciéndole Jesús Me siento muy mal Aquí No dice la Biblia Pero tal vez Pablo tal vez Pudo dudar de Dios En ese momento Pero él era Un hombre fuerte Y yo me imagino Que ellos oraban ¿Qué le decían a Dios? Yo me imagino Que le decían a Jesús Jesús Sácame de aquí Por favor Dios Sácanos de aquí Tú nos has traído Con un propósito Pero mi necesidad Es que me saques Y es ahí Cuando la oración Empiezas a sacarle Tus trapitos Al sol a Dios Le empiezas a decir Lo que hay en tu corazón Le empiezas a decir Lo que hay en tu necesidad Esa es la oración Y sabes una cosa La Biblia me enseña Que Jesucristo Fue un hombre obediente Porque ¿Sabes algo? Hasta el último día Que lo crucificaron Jesús oró y obedeció ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque un joven judío En el pueblo de Israel Ora tres veces al día Daniel lo hacía Y hasta el día de hoy Lo siguen haciendo Un joven judío Ora tres veces al día Y Jesús Esa tradición que ellos tenían De orar tres veces al día Hasta el día de hoy La siguen haciendo allá Pero Jesús la cumplió Y Él hizo sus tres oraciones Cuando estaba siendo crucificado Y no puso un pero De que Pues me van a crucificar Y pues me va a doler Y no puedo hacer Mis tres oraciones Y Él hizo las tres oraciones La primera oración que hizo Fue Padre Perdónalos porque no saben Lo que hace La segunda oración Que hizo Padre ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? La tercera oración Que Él hizo Padre En tus manos En tus manos Engomiendo mi espíritu Fue un hombre obediente Un hombre que activó Su oración Ahora Pablo y Silas Ellos oraban Y ellos yo me los imagino Diciéndole Señor Jesús Por favor Sácanos Sácanos por favor De aquí Y luego Seguimos leyendo Esta parte que dice A media noche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Ya una vez Que ellos Habían orado a Dios Empezaron a cantar ¿Quién canta en los momentos De dificultad? ¿Quién canta en los momentos De soledad? Y yo tal vez Me puedo imaginar A Pablo y a Silas Encerrados Yo me los puedo imaginar Tal vez ellos amarrados Y cantándole a Jesús Y diciéndole tal vez Vivo para adorarte Imagínate que hermoso Ver algo así Viendo a unas personas Que están siendo crucificadas Que están siendo golpeadas En el momento más oscuro De su vida Diciéndole a Jesús Algo más o menos así Vivo para adorarte Vivo para adorarte Oh vivo para adorarte Ahora imagínate el cuadro De Pablo y Silas Ellos estando ahí amarrados Tal vez ellos estaban sentados Estaban siendo sometidos Tal vez su espalda de Pablo Le dolía mucho Y estaba ahí con Silas Y tal vez le decía Silas vamos a cantar Vamos a adorar ¿Quién adora en ese momento? Tal vez si tú estás pasando Por un momento de dificultad Tal vez si tú estás pasando Por un momento de dolor Déjame decirte que si tú empiezas a lavar Algo va a pasar Algo va a pasar Algo va a pasar Y yo me imagino a ellos Cantándole con todo su corazón Diciéndole Jesús Vivo para adorarte Cántalo junto con nosotros Y dígaselo si tú estás pasando Por un momento Dígale Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Levantale tus manos ahí Dile Jesús Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tal vez ya has orado a Dios Tal vez Dios ya conoce tu oración Pero ahora es momento de alabarle Dile Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Ahora présteme atención A lo que le voy a decir acá Ahorita que usted empezó a cantar Se le vino a la mente su problema Se le vino a la mente Lo que iba a hacer al ratito Si tal vez los frijoles Se le están quemando No se le vino a la mente En ese momento Usted activó su fe Pablo y Silas Cuando empezaron a alabar Automáticamente Activaron su fe ¿Sabe por qué? Dice la Biblia Vamos a seguir leyendo este versículo Entonces Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Como ahorita lo hicimos Y los presos Lo oían Entonces sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos de la cárcel Se sacudían Y al instante Abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos Se soltaron Y las puertas Se empezaron a abrir Póngame atención A lo que le voy a decir Nosotros cuando alabamos Cuando oramos Empieza a suceder Lo que ahorita Vimos con Pablo y Silas Las puertas Se empiezan a abrir La bendición Empieza a abrir Tu familia Empieza a llegar A los pies de Cristo La economía Empieza a llegar A tu vida Jesús empieza a manifestar Un milagro en ti Pero eso es base A la oración Y a la alabanza Nosotros debemos De orar Nosotros debemos De alabar Para que las puertas Se empiecen a abrir Y podamos obtener La victoria En Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso A Jesús por favor Ahora ¿Sabe algo? Estamos viendo acerca Lo que es la oración Y la alabanza Pero ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Porque un punto Bien importante también Para tener la victoria En Cristo Jesús Es la adoración Ahora ¿Qué es la adoración Para usted? ¿Qué es la adoración? Quiero que diga Conmigo Una palabra Repita conmigo La palabra Abodá Dígalo conmigo Abodá A ver otra vez Abodá Ok Esta palabra Es una palabra En hebreo Que tiene como significado Adoración Pero ¿Sabe algo? Las palabras en hebreo Tienen Algunos significados Más Y esta palabra Abodá Significa adoración Pero va más allá Porque también significa Trabajo Y servicio Ahora Cuando un joven judío Le dejan una tarea Le dicen Me dejaron Una Abodá Bay Que es un trabajo Hecho en casa O cuando un obrero En el pueblo de Israel Va a trabajar Dicen Va a ser su abodá O sea Va a ser su trabajo Va a ser su servicio Ahora ¿Cuántos se acuerdan De la historia De Obededón? Si se acuerdan Quien fue Obededón Obededón Dice la palabra de Dios Que Jesús Lo empezó a bendecir De una manera Increíble Entonces Muchos piensan Que Dios Lo empezó a bendecir Porque Él tuvo el arca del pacto Ahí por tres meses Pero no fue por eso Porque también Los filisteos La tuvieron En el arca del pacto Y no les fue muy bien Que digamos Pero yo me puse A investigar Cuál fue la clave Por cual Dios Empezó a bendecir A Obededón Y sabes algo Obed Tiene la misma Gramática De abodá Y el significado De Obed Significa Trabajo Y servicio Edom En español Significa rojo ¿Por qué rojo? A él le apodaban El rojo Porque él pasaba Largas jornadas En el campo Trabajando Y su piel Era roja Por eso Por eso A él le decían Edom Por rojo Entonces Él hacía Largas jornadas De trabajo Y Dios Lo empezó A bendecir Por su trabajo Y por su servicio A Dios No tanto Porque tuvo La presencia De Dios Sino por el trabajo Que él hacía Las largas jornadas Que él hacía Ahora Tú y yo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué trabajo Hemos hecho para Dios? ¿Cuál ha sido Nuestra adoración? Has trabajado Aquí en la iglesia Has sido Un buen anfitrión Has obedecido Las cosas de Dios Porque eso Es la adoración Cuando tú trabajas Le das tu adoración A Dios Cuando tú trabajas Le estás dando Tu mejor aroma Tu mejor sabor A Dios Esa es la adoración El venir al trabajar Esa es tu adoración Cuando vienes Y dices No hay necesidad Que el pastor me diga Sino yo lo hago Por gusto Yo lo hago Porque quiero adorar A Dios Yo voy a visitar A una persona ¿Por qué? Porque yo quiero adorar A Dios Es una verdadera adoración ¿Sabes algo? La adoración Y la alabanza Van pegadas De la mano Te voy a decir ¿Por qué? ¿Cuántos Se acuerdan Quien fue el que Bautizó a Jesús? ¿Quién bautizó A Jesús? ¿Quién? Ok Juan el Bautista Bautizó A Jesús Ahora en aquellos tiempos Ellos pertenecían A distintas tribus Juan el Bautista Pertenecía A la tribu De Levi Y Levi Es la tribu De los adoradores Levi significa eso La tribu De Levi Y Juan el Bautista Él tenía que estar En el templo Con su padre Su padre Se llamaba Zacarías Y dice la Biblia Que Juan el Bautista Un día estaba Con Zacarías Y él no quería Estar en el templo Porque ahí estaban Los sacerdotes Él no quería Estar en el templo Él le decía A su papá Papá mira Yo no quiero estar aquí Yo quiero ir Al río Jordán Sé que mis abuelos Un día cruzaron El río Jordán Cargando el arca Del pacto Pero yo no quiero Estar aquí En el templo Yo quiero ir Al río Jordán Y pues algo Puede pasar ahí Y Zacarías Así como que Hijo no Pues es que Pues bueno Está bien ya De rebelde Se fue Juan el Bautista Y llegó Al río Jordán Ahora Cuando está En el río Jordán Se encuentra Con quien Con Jesús Jesús Pertenecía A la tribu De Judá Ahora Judá Significa Alabanza Va representando Juan el Bautista A los adoradores Y Jesús Va representando A la alabanza Ahora No se abrió El río Jordán No se abrió El río Jordán Se abrieron Los cielos Cuando tú juntas La alabanza Con la adoración No se abre El río Sino se abren Los cielos Y es ahí Cuando Jesús Dice Este es mi Hijo amado En el cual Yo me complazco Cuando nosotros Juntamos Nuestro trabajo Cuando nosotros Juntamos Nuestro halago Hacia Dios Los cielos Se abren Y las bendiciones Empiezan a llegar A nuestra vida Cuantos dicen amén Ahora Présteme atención A lo que le voy a decir Voy a poner Un ejemplo aquí Ok Présteme atención A lo que le voy a decir Aquí Présteme atención A lo que le voy a decir Aquí Voy a poner un ejemplo Aquí en este Vaso con agua Hecho un huevo Amén Déjeme decirle Que esta enseñanza Le he dado En muchas partes De la república Y hasta el día de hoy Es bien desagradable Lo leer esto Y más si alguien Se lo toma Alguien se lo quiere tomar ¿No? Alguien gusta Hay muchos que si se lo toman Así con jugo ¿No? Y cosas así Pero présteme atención A lo que le voy a decir acá Aparte de que huele muy mal Ha de saber pésimo Ahora A veces nuestra Nuestra oración es así Es como el huevo Porque ¿Cuántos saben que Nuestras oraciones Suben como olor fragante Hacia Dios? ¿Si? De verdad Nuestra oración Sube como un olor Hacia el cielo ¿Tú como crees que Dios Huele tu oración Cuando estás pasando Por un momento De dificultad Supongamos que este Es un agua caliente Supongamos que este Es un agua muy caliente ¿Y como llega esta oración Hacia el cielo? ¿Tú como crees que Dios Si nosotros que estamos aquí Olemos muy mal esto Imagínate como huele Jesús tu oración Cuando estás pasando Por la prueba Cuando estás pasando Por la dificultad ¿Sabes como somos nosotros A veces como el huevo? Te empieza a ir tantito mal ¿Y que empiezas a hacer? No, ya no voy a ir a la iglesia Si esos cristianos Son bien hipócritas No, no, no Es más Si Jesús no me escucha Así es tu oración Le empiezas a echar La culpa a Dios No, y por qué No, no, no Ya mejor tiro la toalla Y empieza a hacer así Tu oración Y Dios empieza a decir No, este como que no muchito Como que no Ahora Pero que tal si Si cambiamos Las aguas Aquí tengo otro vaso Supongamos que el agua Está caliente Y aquí tengo un poquito De café ¿A qué huele esto? Rico Y sabe aún mejor Mucho mejor que el huevo ¿No? ¿A poco no? Ahora Nosotros cuando pasamos Por momentos de dificultad No debemos de ser como el huevo Sino debemos de ser como el café Nosotros debemos de sacar Un mejor sabor Un mejor aroma De los problemas De los momentos de dificultad Para que cuando Jesús Vea nuestra oración Él diga Él no se dejó vencer por el agua Más bien Él cambió el agua Ahora tiene un mejor olor Una mejor fragancia Y una mejor adoración Y en ese momento Jesús dice Este es mi hijo El cual está activando su fe Este es mi hijo Que no se dio No se dio por vencido Por las aguas Sino este es mi hijo Que en el momento más difícil Sacó su mejor olor Su mejor fragancia Y su mejor adoración Ahora mi pregunta es ¿Cuántos quieren ser como el huevo? ¿Cuántos quieren ser como el café? Yo no lo escuché Levanta su mano ¿Cuántos quieren ser como el café? Que en los momentos de dificultad Sabe algo Saquemos nuestro mejor olor Nuestra mejor fragancia Ahora un punto Ya para terminar Estamos hablando acerca de la oración De la alabanza Y de la adoración Pero otro punto bien importante Para que ganemos la victoria En Cristo Jesús Es la obediencia ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Amén Miren no le voy a hacer Que levante la mano Porque aquí está el pastor Pero ¿Cuántos obedientes hay aquí? Una vez estaba predicando de esto Yo decía Usted tiene que obedecer A sus autoridades Y llegó un hermano Y me dijo ¿Sabe algo? Es que yo obedezco A mi pastor Yo obedezco Y le digo Si hermano Pero usted anda subiendo Memes de Peña Nieto Y él es su autoridad Si Porque dice la Biblia Que él pone reyes Y quita reyes Y mientras él está ahí Aunque no me guste Mi trabajo es respetarlo Porque es mi autoridad Si me para una patrulla Yo tengo que respetarlo Porque es mi autoridad Me guste o no Y que es lo que hacemos a veces ¿Verdad? Pues como nos arreglamos Pero es mi autoridad Esas autoridades Están puestas por Dios también Ahora Nosotros debemos De empezar A ser Hijos obedientes Y una muestra De la obediencia Es Cuando nosotros Activamos nuestra fe Y cuando somos obedientes Los milagros Empiezan a suceder Cuando obedecemos Los milagros Y las bendiciones Empiezan a llegar Y te voy a decir algo ¿Cuántos se acuerdan De la historia Cuando Jesús convirtió El agua en vino? ¿Si? ¿Se acuerdan? Ok Los hermanos Teporochos Ahí si levantan la mano Hace que le hace una broma Pero esta historia Me gusta a mi mucho Porque Dice la Biblia Que invitaron A Jesús A unas bodas ¿Quién lo invitó a Jesús? Ok Vamos a leerlo Vamos a Juan capítulo 2 Versículo 1 y 2 Vamos al libro de Juan Capítulo 2 Versículo 1 y 2 Cuando lo tengan Pueden decir amén Vamos a leerlo Invitaron a Jesús A unas bodas Al tercer día Se hicieron unas bodas En Cana De Galilea Y estaba ahí La madre de Jesús Y fueron también Invitados a las bodas Jesús ¿Y quién? Y sus discípulos Présteme atención A lo que le voy a decir Antes de eso ¿Sabe por qué? ¿Por qué Jesús convirtió El agua en vino? Yo me puse a investigar ¿Por qué Jesús Convirtió el agua en vino? Lo hubiera podido Convertir en agua De horchata O en agua De tamarindo ¿Pero por qué La convirtió En agua en vino? ¿Sabe algo? Hoy en día En el pueblo de Israel Tienen una tradición Tienen una tradición Desde aquellos Desde aquel entonces Hasta el día de hoy Ellos se acostumbran A hacer algo Cuando una mamá Está embarazada Cuando ya está a punto A dar a luz El padre de familia Sale al patio O al jardín Y planta dos semillas Una semilla Es un olivo Y la otra semilla Es de vid Es de la vid Donde sacan el vino Entonces Lo que hace el padre De familia Es que cuando ya Van a nacer su hijo Siembra esas dos semillitas Y cuando nace el bebé Conforme va creciendo Van creciendo Esas dos plantas Van creciendo Esas dos plantas Junto a su desarrollo Del niño Pero solamente Una planta Arranca Y es la del olivo ¿Por qué? Porque los niños Cuando están chiquitos Y empiezan a crecer Se empiezan a raspar Tienen raspaduras O se caen Entonces arrancan el olivo Para sanar las heridas Del niño O de la niña Entonces Lo que hace el padre De familia Es que la vid Donde sacan el vino La dejan crecer Hasta que el joven Se case Hasta que el joven Se case Ahora Un joven En el pueblo de Israel Se casa Más o menos A los 18 años Si a los 21 años El joven Ya no se casó Es porque ya se le fue El tren De verdad A los 22 No pues ya hasta Se le fue el metrobús En serio A esa edad Se casan Se casan bien chavos Y esa tradición La tienen desde El tiempo de Jesús Ahora Dice Dice No lo busque No lo busque Se lo voy a leer Dice 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 un salmo Que tu mujer Será como vid Que lleva fruto A los lados De tu casa Tus hijos Como plantas De olivo Alrededor de tu mesa Que es el salmo 128 Nos dice esto Porque Cuando a Jesús Lo invitaron A las bodas Cuando a Jesús Lo invitaron A las bodas Él tenía 30 años Cuando a Jesús Lo invitaron A las bodas Ahora Cuando Cuando el joven El joven judío Llega a casarse El padre de familia Arranca la vid Para hacer vino Y ahí si le sirven A todo mundo Ahí si Pero es hasta Cuando se case Entonces Jesús Llega a las bodas Y cuando llega A esas bodas Se le sacaba el vino Y María Se acerca con Jesús Y le dice a Jesús Oye Jesús Que crees Pues que se les acabó El vino Y pues tú ya tienes 30 años No te has casado O sea No dice la Biblia Que le dijo eso Pero en pocas palabras Le quiso decir eso Oye Jesús Pues Acuérdate que tenemos Una vid plantada Entonces En ese momento Jesús se enoja Tanto Que le contesta Ni siquiera le dijo Mamá Le dijo Mujer Que no ves Que mi hora Todavía no ha llegado O sea En pocas palabras Dijo Que no ves Que mi princesa No ha llegado Porque ella Tenía 30 años Y lo que Y lo que pretendía Su mamá Era que arrancara Esa planta O sea como diciendo Arráncala Pues ya que no te vas A casar Pues arráncala Y acá No, no, no Entonces Jesús Se enojó tanto Ah porque déjeme decirle Que todavía no se acaban Las bodas Por eso Jesús No quiso arrancar Esa vid ¿Sabe algo? Jesús todavía no viene Por su novia Y aquí estamos Nosotros somos La novia de Cristo Y algún día Vamos a llegar A las bodas Del cordero Y Jesús Va a arrancar Esa vid Por eso Él nunca la quiso arrancar Hasta que lleguemos A las bodas Del cordero Y podamos disfrutar De ese vino Por eso La última vez Que Él tomó La cena Dijo Esta es la última Vez Que tomo De la vid Del fruto De la vid Cuando la tomaré Va a ser en casa De mi Padre Cuando nosotros Estemos con Jesús Reinando con Él ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo que hizo Jesús Dijo bueno La vid Mi vid No me la toques Esa no me la toques Mejor Pues convierto el agua En vino Y en ese momento Pues ya estaban Si usted lo puede leer En su casa Ya estaba el momento Así como que muy tenso Y lo que hizo María fue de que Pues obedezcan Lo que dice Jesús Y trajeron Unas tinajas de agua Cuando Jesús les dijo Traigan las tinajas de agua En ese momento Todos obedecieron Y el milagro Empezó a suceder ¿Cuál fue el milagro? Que el agua Se empezó A convertir en vino Cuando usted y yo Obedecemos Los milagros Empiezan a llegar Cuando usted y yo Obedecemos Lo que dice La Biblia Lo que dice Nuestro Creador Los milagros Empiezan a llegar ¿Cuántos dicen amén? Y las bendiciones Empiezan a caer A nosotros Pero eso es En base A la obediencia Póngase de pie Por favor Póngase de pie ¿Sabe algo? A veces nos cuesta Trabajo Llevar a cabo Estos puntos A veces nos cuesta Mucho trabajo Llevar a cabo Esos puntos ¿Y sabe por qué? Porque a veces Lo hacemos No con un corazón Alegre Nos cuesta Trabajo Obedecer Nos cuesta Trabajo Orar Nos cuesta Trabajo Alabar Pero si nosotros Podemos Activar Un corazón Agradable Porque ¿Sabe algo? Un corazón Alegre Hermosea el rostro ¿Cuántos dicen amén? Amén La palabra Lev Significa corazón En hebreo Y Las palabras En hebreo También tienen Un cierto número Son como los números Romanos También tienen un número Y la palabra Lev Tiene el número 32 Corazón 32 Ahora dice la Biblia Que un corazón Alegre Hermosea el rostro O sea Un Lev Un corazón Hermosea el rostro Y tiene como Número 32 Y sabía que Un Una persona adulta Tiene 32 piezas Dentales Así que cuando nosotros Sonreímos Estamos mostrando Nuestro Lev Estamos mostrando Nuestro corazón Todo esto Lo tenemos que empezar A hacer Sabe por qué Porque Jesús Murió por nosotros En la cruz del calvario Y como no pagarle Como no agradecerle Su sacrificio Que el hizo por nosotros Sabes algo A mi me ha costado Mucho trabajo Tal vez seguir a Dios Pero Dios Pero Dios con su mano Misericordiosa Él me ha levantado He fallado Claro que he fallado Como todo ser humano ¿Quién no falla? ¿Quién no falla? Pero Jesús Siempre está Con sus brazos Extendidos Diciéndome Hijo mío Ven a mí Yo te voy a hacer Descansar Yo al principio Cuando empecé Y decidí Seguir a Cristo Yo jamás Me imaginé Pisar con la banda Con Luis Con Alex Los escenarios Que hasta el día de hoy Hemos pisado Tuvimos la oportunidad De estar en casa de Dios Ver ese lugar Estar en Guatemala De gira Estar alternando Con grandes bandas Que si hoy te contara No tenemos infinidad Tienen una infinidad De muchas personas Con las que hemos participado Pero es por su amor Y por su gracia Y es cuando Jesús te dice ahí Yo tengo un propósito Para ti Yo no te he abandonado Yo he escuchado Tu oración Pero demando Un poquito más de ti Él ha estado En todo momento Él ha estado En todo momento A cada instante Déjame decirte Que tú no eres un error Tú eres una bendición Para Dios Jesús Va a hacer grandes cosas Si tú empiezas A seguir estos puntos A veces te has caído Y te ha dolido Y te ha costado Tal vez trabajo Levantarte Te ha costado Trabajo levantarte Pero déjame decirte Que Jesús Todavía está Con sus brazos Extendidos ahí Donde un día Te lo topaste De frente Está en la cruz Diciéndote Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Tal vez te sientes Indigno Tal vez te sientes Insanto Tal vez dices Ya que le he fallado A Dios Ya no tengo palabras Como pedirle perdón Pero déjame decirte Que Jesús Está con su sonrisa Diciendo Me has fallado Pero mis misericordias Y mis bondades Son nuevas Cada mañana Porque Jesús No vino a condenar Con su mano Con sus brazos Extendidos Él estaba ahí En la cruz Él estaba ahí En la cruz ¿Por qué murió Con los brazos Extendidos? ¿Sabes por qué murió? Porque Él quería mostrarte Su diestra Que es todo poder Quería mostrarte Su izquierda Que es misericordia Quería mostrarte Su amor Para que tú Un día Lo abrazaras Esa es la estatura Del varón perfecto Esa es la estatura Del varón perfecto Yo te invito A que Si tal vez Estas palabras Llegaron A tu corazón Si tal vez Estas palabras Si tal vez Hoy Dios te habló Si tal vez Hoy Dios te Habló a tu corazón Yo quiero hacer Una oración por ti Si tú me lo permites Quiero que pases Aquí enfrente Aquí no Aquí no es un club De santos Déjame decirte Somos un club De personas Que tenemos errores Y estamos en rehabilitación Por eso venimos A la iglesia Porque buscamos El rostro de Dios Quiero que corras Aquí al altar Por favor Corre que al altar Sabes algo Yo sé que Dios Hoy vino a confirmar Muchas cosas Y ante los ojos De Dios Cuando nosotros Oramos a Dios Sabes algo No hay hipocresía Si Tal vez puede haber Hipocresía De nuestra parte Pero entre Él y Y tú No hay hipocresía Porque Dios Porque Dios Conoce hasta Lo más íntimo De nuestro corazón Nuestros más íntimos Pensamientos Él los conoce Lo que está dentro De tu corazón Dios lo conoce Y sabes algo Él te dice Hijo mío Tú eres más Que vencedor Hoy vas a salir De este lugar No perdiendo Ninguna sola batalla Yo recuerdo Que una ocasión Tenía a mi hermana Y era mi primer Sobrino que iba a nacer Y recuerdo mucho Que cuando más Me acerqué a Dios Cuando más Me metí a Dios Es cuando mi hermana Pierde el bebé Fue una pérdida Muy dolorosa Para la familia Porque mi hermana Estaba esperando Con ansias Yo esperaba con ansias A mi sobrino Yo estaba muy pequeño Pero me metía con Dios Y aprendí que en la vida Va a haber obstáculos Aprendí que en la vida Va a haber momentos De angustia De dolor De soledad Pero hoy vuelto atrás Y digo Todo esto me ayudó Para no cometer Ciertos errores Que voy a enfrentar Más adelante Ahora Hace 5 años Usted no se imaginaba Lo que hoy tiene Ni le pasaba por la mente Lo que hoy tiene Iglesia San Pablo Déjame decirte Que tú no te imaginas Lo que vas a tener Durante 5 años O 3 años Que se yo 2 meses 3 meses Tú no te imaginas Lo que vaya a pasar Esta semana Pero lo que si te puedo decir Es que si eres Hijo de Dios Tienes los genes de Dios Vencedor Campeón Y Dios nunca te va a dejar Cualquiera te puede dejar Cualquiera te puede dejar Pero Dios Hasta en el momento Más oscuro Él está ahí Él está ahí Levanta tus manos Al cielo Levanta tus manos Al cielo Y dile Jesús Hoy vengo ante ti Tal vez no tengo fuerzas Dios Tal vez se me ha acabado Las fuerzas Y en el camino Me he tropezado Pero hoy vengo ante ti Con mi corazón Dios A decirte Que tú me ayudes Dios A decirte Dios Que soy un ser humano Más Que por tu amor Por tu bondad Tú me has querido usar Dios Si sigo aquí Dios Es por tu misericordia Jesús Si sigo aquí Dios Es porque me has amado Con amor eterno Si sigo aquí Padre Es porque tú estás Conmigo Y no contra de mí Empiece a platicar Con Dios Empiece a orar Empiece a sacar Esos trapitos Al sol Empiece a sacar Esos trapitos Al sol Ahí Órale Ahí Empiece a orar Por favor Empiece a orar Y levántele Sus manos Al cielo Levántele Sus manos Al cielo Ahí Al Señor Y dígale Señor Hoy vengo Ante ti Hoy vengo Ante ti Con mi corazón Dios Con ese corazón Padre Que tú me has dado Espíritu Santo Hoy vengo Ante ti Jesús A pedirte Perdón A decirte Dios Que me perdones Dios Y empieza a pedirle Y empieza a pedirle Empieza a pedirle Empieza a pedirle Empieza a orar Empieza a dialogar Con Él Él está en este lugar Nadie te va a juzgar Él está ahí Con su oído Escuchando Tu oración Él está ahí Escuchando Tu súplica Él está Escuchándote Tal vez La has orado Una y otra vez Pero Él te está Escuchando Te está Escuchando Él te está Escuchando Ahora Empieza a alagarlo Alagarlo Dile Jesús Eres bendito Eres hermoso Dios Hoy vengo Ante ti Con todo Mi corazón Dios Alabarte Hoy vengo Jesús A dárteme Alabanza A darte Mi adoración Eres bendito Eres hermoso Padre Eres hermoso Gracias Jesús Por tu perdón Por tu amor Tal vez le has fallado A Dios Tal vez el día de mañana Probablemente vuelvas a caer Pero Él está Con los brazos Extendidos Diciéndote Eres mi hijo Eres mi hija Abre tus ojos Un momento Por favor A mí no me gusta Mucho Imponer manos Porque sabes Es el mismo Dios Al cual nosotros oramos El mismo Dios Que estuvo con Pablo El mismo Dios Que caminó con Pedro Es el mismo Dios Que está aquí Tú tienes contacto Directo con Jesús ¿Sabes algo? Quiero terminar Con esto Los problemas Siempre Se empiezan a cargar Aquí en la nuca El estrés Siempre empieza A cargar aquí En la nuca Y dice la palabra De Dios Que en el Salmo 23 Jehová es mi pastor Y nada me faltará En delicados pastos Me hará descansar Después leí La historia Cuando Jesús Multiplicó Los panes Y los peces Que a todos Los que le iban siguiendo Hizo que todos Se recostaran ¿Por qué se recostaran? Porque cuando Tú haces esto Todos los problemas Empiezan a descansar Por eso cuando Un problema Se te viene así Lo primero que haces Es agarrarte la cabeza Por naturaleza Y eso es recostarte No acostarte ¿Sabes algo? Jesús Va a traer Descanso a tu vida Y Él te va a hacer Descansar Salmo 23 Jehová Es mi pastor Y nunca nada Te va a faltar Vas a necesitar Tal vez algo Pero que te haga falta Nunca Porque Jesús Prometió amarte Cuidarte Y protegerte Tú eres Hijo de Dios Tú eres Hija de Dios Eres una guerrera Eres más que vencedor En Cristo Jesús Levanta siempre La cabeza Nunca la agaches Levántala Y Jesús Te dará la victoria Dios les bendiga Mucho Mi nombre es Isaac Morales Estoy para servirles Muchas gracias Pastor Denle un fuerte Aplauso a Jesús Por favor Amén Yo creo Yo creo que esta mañana Hemos sido bendecidos Con la palabra Y vamos a Este Hacer una Una ofrenda especial Para nuestros hermanos Que nos han venido A traer la palabra El día de hoy Y así es que Vamos a orar Padre Bendice a nuestros hermanos De la banda Santa Sangre Y a su Dirigente Pon Señor Sobre ellos Sabiduría Y gracia especial Y dale Señor De tu espíritu De tu gracia Y de tu amor Hoy Señor A través de la iglesia San Pablo Queremos bendecirlos Y poner en ellos Señor Esta ofrenda Que nosotros Ponemos aquí Señor Para impulsar Su ministerio Y bendecirlos A donde quiera Que ellos estén Que sean Señor Dios Personas llenas De bendiciones Económicas Y bendiciones Señor Espirituales Los ponemos En tus manos Y oramos por ellos En el nombre De Jesucristo A donde quiera Que vayan Úsalos Señor Y haz que sea De bendición La palabra Y la canción Que ellos Ministren para Dios En el nombre De Jesucristo Te lo suplicamos Amén Muy bien Vamos a pedir Que nos dirijan Los hermanos De la alabanza Y usted va a ofrendar No se vaya Porque nos falta La santa cena En esta mañana Así es que Este Todavía tenemos Parte de nuestro programa De la alabanza 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 Sé que tú conoces y sabes todo de mí, Señor Te conoces y escudriñas lo profundo de mi ser, Jesús Estoy parado por tu gracia y por tu gran bondad, Señor Déjame adorarte y darte gracias por tanto amor Tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Y tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Sé que tú conoces y sabes todo de mí, Señor Te conoces y escudriñas lo profundo de mi ser, Jesús Estoy parado por tu gracia y por tu gran bondad, Señor Déjame adorarte y darte gracias por tanto amor Tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Y tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Y tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Y tú eres santo, santo, Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Y tú eres santo, 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 Dios de gran bondad Y tú eres bueno, digno, para celebrar Tú eres santo, Dios de gran bondad Tú eres bueno, Padre Silencial Tú eres santo, tú eres bueno, digno Tú eres santo, Dios de gran bondad Tú eres bueno, digno, Padre Silencial Tú eres santo, Dios de gran bondad Tú eres bueno, digno, Padre Silencial Muy bien, así como está de pie, escuche la lectura de la palabra Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomad, comí Que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor anuncias hasta que él venga De manera que cualquiera que comiera este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Si pues nos examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo Esta mañana vamos a celebrar la Santa Cena Y si usted ya se bautizó en una iglesia cristiana como esta Usted puede participar de la Santa Cena Y si usted dice Es que no me siento bien No me siento digno No me siento... Entienda una cosa Tenemos que ponernos a cuentas con Dios Pero no debemos de dejarlo para después Vamos a pedir a nuestra hermana Isabel Que ore por el pan Y después nuestro hermano Daniel Estará orando por el vino Estará orando por el vino Pase y tome el pan y el vino Nos esperamos para hacer todos juntos la celebración Jesús el Señor El precio pagó Su vida por mí Él entregó Me dio salvación Me liberó En el calvario En el calvario En la cruz En la cruz Mi salvador Rescató Me perdonó La gloria La gloria La gloria La gloria le doy Es mi culpa Y dolor En el calvario En el calvario En el calvario El calvario En 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 el calvario Así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mi ojo Así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga Señor te damos gracias en esta mañana Porque nos concedes el privilegio de estar participando de tu mesa Gracias porque la iglesia de San Pablo el día de hoy Viene Señor a tener un tiempo de acercamiento a Dios De buscar estar en tu presencia y estar Señor en obediencia Y lo hacemos Señor porque esto es importante para Dios Y es importante para nosotros en esta iglesia Aquí es donde la vida se transforma en el sueño de Dios Señor y lo que quisiste era una iglesia poderosa Que te amara y te buscara y te honrará Y eso es lo que queremos ser nosotros todos los días Gracias porque este sacrificio que Jesús hizo Lo recordamos cada vez que tomamos el pan y la copa Y también recordamos que un día vendrás por segunda vez Muchas gracias por esta bendición en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien pues vamos a ir pasando a nuestros lugares en este momento Muy bien vamos a terminar esta reunión Y si usted trajo su promesa de pacto acérquese conmigo Porque no está hoy la hermana Queren Padre gracias te damos por esta bendición Y vamos a salir de esta reunión Nos vamos con la bendición del Señor Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea con cada uno de nosotros Amén Dios les bendiga